Buenos días, estamos en comunicación telefónica con el jefe de bomberos de voluntarios de Alejandro Roca, el señor Federico Machuca. Todos conocemos la situación de las lluvias y las crecientes que hubo en la zona de Alejandro Roca, Paso Durazno, Reducción, La Carlota. Bueno, los bomberos de Alejandro se hicieron muy conocidos en la noticia por un rescate que hicieron de personas por la inundación en la zona de Paso Durazno. Buenos días, Federico Machuca. Ahí nos va a comentar un poquito cómo está la situación en esa zona, cómo está la situación de las personas que rescataron. Y también nos va a ampliar el panorama hacia el día de hoy, cómo está todo esto con la crecida. Buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días a la audiencia. Bueno, nosotros comenzamos el día jueves alrededor de las cero hora. Por conocimiento de la policía de Paso Durazno, solicita la colaboración, ya que había aumentado bastante el río, por la creciente había desbordado por la parte oeste de Paso Durazno, cerca de las areneras, y había tres familias que había que rescatar. Nos acudimos con tres unidades de rescate, una ambulancia, y al llegar al lugar, bueno, se fue en primera instancia sacar a una familia mayor de edad de 63 y 53 años. Luego acudimos a otro domicilio que ya se complicaba un poco más, en el cual ya el agua llegaba a tapar las luces de las camionetas cuando entrábamos y cuando salimos hasta la altura del motor, sacamos ahí una mujer embarazada de nueve meses casi, que ya estaba con contracciones, un menor de dos años y otro menor de cuatro, y su padre. Y posteriormente, alrededor de las cuatro de la mañana, pudimos llegar por el intermedio de Kayak hasta el último domicilio, en el cual también sacamos a dos menores y a sus progenitores, el padre y la madre, quienes lo tuvimos que hacer en Kayak porque en algunas partes superaban el metro 70, sobre la calle de acceso a la vivienda. Hoy por hoy, bueno, el río comenzó a bajar anoche acá en Alejandro Roca alrededor de las 23 y 30 horas, llegó a un pico de 4 metros 50 o un poco más en algunos sectores, y para que tengan una idea, desbordó por lo que es el cauce viejo, que hace añares que no se ve, la laguna municipal empezó a recibir agua desde la parte, sería suroeste, que por lo que contaban los vecinos, más de 60 años que nunca había recibido agua por ahí, y en un momento empezó a entrar agua desde el sector norte, que pasó lo que es el terraplén, desde el río hacia la laguna para el sector sur. En este momento veíamos en las redes de la municipalidad de Alejandro que estaba prohibido el acceso a lo que es el bañero municipal y la laguna municipal. ¿Ustedes tienen gente ahí controlando a esta hora de la mañana? Sí, sí, recién está volviendo una de las camionetas que está haciendo el recorrido, estamos haciendo un recorrido preventivo, debido a que hay mucho barro y es muy peligroso, y más acercarse a las márgenes de las barrancas. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, Federico, esta nota la estamos haciendo para la gente de Enfoque Zonal y FM Canals, porque ellos también están cubriendo toda la situación, lo que es la zona de Carlota y todo lo que sería la zona, bueno, también del departamento Jorge Selman. No sé si tenemos algo más que agregar o comunicarle, bueno, lo peligroso que puede ser que la gente esté ahora en el cauce del río, como han tenido que estar haciéndole prevención, ¿ustedes? Sí, no, lo único que es, bueno, es no acercarse al cauce del río, donde hay barrancas que puede estar muy socavado, y bueno, y se esperan para estas próximas horas abundantes lluvias, esperemos que esta vez el pronóstico le erre un poco, porque si no se va a empezar a complicar más en la zona. Bueno, muchísimas gracias, estuvimos en diálogo con el señor Federico Machuca, jefe de bomberos voluntarios de Alejandro Loca. Gracias.